Tenemos una respuesta positiva, si ha habido ese compromiso de parte de la autoridad igualmente que dentro de posteriores días igualmente se va a evaluar, sabemos pues el trámite que tienen a hacer obviamente, pero si hubo ese compromiso pues eso felicitamos y aplaudimos esa buena apertura que ha sido de parte de la gobernación. Anoche ha habido un avivato y eso es preocupante. El nuevo Ecuador Gracias por ver el video.